Palco de honor para Mauricio de Santis, el acordeonero de 26 años, que fue favorito desde el comienzo de las competencias del Festival Vallenato, llegó por cuarto año consecutivo a la final del festival y obtuvo el título de Rey Vallenato 2015. A ojo cerrado la comedia con visos de drama Grace and Frankie, acerca de los dilemas de Mujeres Mayores, que estará disponible en la plataforma de streaming Netflix a partir del viernes y que cuenta con un elenco de lujo, Jane Fonda, Lily Tomlin y Martin Sheen, entre otros. Mire a ver la obra Otelo, con la dirección de Pedro Salazar y las actuaciones de Rancés Ramos, Felipe Botero y Nicolás Cancino. Ganadora de la beca de creación distrital, la obra se vio en el Teatro Mayor y a partir de este jueves se presentará en el Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá. Tomates para los ladrones que una vez más hicieron de las suyas durante la Feria del Libro, al robar un ejemplar de la primera edición de Cien Años de Soledad, que había prestado el librero Álvaro Castillo. Y más tomates esta semana para la película Shakespeare, dirigida por Dago García y en la que retoma personajes y textos del autor británico. Aunque Dago, productor colombiano, se divorcia de la comida ligera que lo ha caracterizado en películas como El paseo o Uno al año no hace daño, cae en un relato experimental, inconexo y muy pretencioso.